sencillo, este, traíamos ahí, pues todo lo de la pandemia, que en realidad, pues nos afectó a a todos, ¿No? Pero ahora, pues estamos de regreso con nueva empresa y y con todas las ganas de salir adelante y con mucha mucha hambre de 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 conectar con con todo el público. Ah, si le iba a decir, ahí hay tacos. Ah, sí, tenemos también donas y cuernitos. Por favor. Oigan, pero es que precisamente esta pandemia eh vino a frenar muchas cosas, pero ahora creo que todos los que regresaron, regresaron revolucionados. Ustedes, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo cómo sienten que están regresando? Sí, no, la verdad, también nosotros nos sentimos como que más fuertes, pues, como que la pandemia también a a nosotros nos unió, nos hizo que reflexionáramos en muchas cosas que antes no lo hacíamos, entonces sí nos sentimos más seguros, más fuertes, hicimos mucha música, entonces, pues sí, nos sentimos más más. Hubo tiempo para escribir, para componer, para hacer de todo, ¿No? Muchísimo, muchísimo, y y como lo dice el el nuevo sencillo que traemos, estamos volviendo a creer, pues, volviendo a creer, y, y este, estamos muy emocionados, muy contentos de estar de regreso. Oye, y lo platicábamos afuera del aire hace un momento, ustedes son bien, bien jóvenes. También chavillos, bien chavos, bien morros, bien como le quieran decir, o sea, son gente de los veintitantos años de edad. Son de mi rodada. Ahí nomás usted piensa en su casa. Ustedes los Calis con qué, qué influencia musical crecen? Tenemos muchas influencias, la verdad es que. Uno de ellos. Uno de ellos, sin duda alguna, o para mí lo he admirado todo el tiempo, bueno, desde que tengo esa razón, desde que escucho su música, es al maestro Alfredo Olivas. Se me dice que es un artista súper completo, compone, canta, produce sus propias canciones, y además después de tanto tiempo, nunca ha sido un artista, como él lo dice, de moda, pero es un artista que ha estado presente todo el tiempo, entre muchos. No, hoy en día ya está de moda, cómo no. Ha estado llenando palenques. Sí, sí, sí. Y ahorita sí agarró, agarró. Va a ser muy sencillo, mi compadre, muy sencillo. Sí, 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 una persona, una chula de personas. Ah, pues ahora que estuvimos allá, en el Auditor Hotel Mex. A ver, cuéntenos, cuéntenos todo. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, no, pues ahora estuvimos ahí, en el Auditor Hotel Mex. ¿Qué surgió? Hace como unos dos semanas, ¿no? Seba, no crean ni que le hablara, 30 minutos antes, estaba nerviosísimo. ¿El Seba? ¿Por qué, Seba? ¿Por qué ibas a cantar? Me dio la callada, sí, es que antes de subirme al escenario, siempre me pongo pues bien nervioso, pero esos nervios bonitos, ¿no? Yo creo que cuando yo deje de sentir esos nervios, yo creo que me va a dejar. Pero te concentras y te quedas mudo. Sí, sí, no. Es así, no me hablen, ahorita no me hablen, ahorita no me hablen. Me quedo mudo, o sea, no hablo, no contesto, me quedo en el teléfono, haciendo mi menso, porque me siento más a gusto al momento de entrar al escenario, canto mejor y más tranquilo. Te tranquilizas. Y cantaron con Alfredo. Sí, 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 no, abrimos el concierto. Abrieron, ok. Desde que empezó el intro, de ¿qué? Los Calis, empezó ahí el gritadero ahí en Guadalajara y todas las luces, entonces se sintió bien bonito. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de haber cantado presencialmente los temas pasados, nuestros sencillos pasados, porque pasó la pandemia y bueno, nunca habíamos podido. Pero igual sonaron, eso es interesante. Pero nunca habíamos subido como a un escenario a ver si sí, en realidad la gente se lo sabía. A ver la respuesta del público.